¿Qué es la fecha de la familia real? ¿Qué es la fecha de la familia real? ¿Qué es la fecha de la familia real? Primero veían el discurso del rey tomando una copa y brindando por España, y después se iban al comedor donde cada uno se servía tazas de caldo, salmón, foie, marisco, rosbif, angulas, ensalada, lombarda, turrones. A medianoche, la mayoría iba a la misa que se celebraba en la capilla de la zarzuela. Detalló Pilar Eire en su columna semanal de «Lecturas», al comentar cómo era la Navidad en la familia del rey Felipe antes de 2014. Eire, fiel a su estilo en «Lecturas», dejó al descubierto que en la actualidad aquellos gratos momentos familiares forman parte del pasado, ya que desde que el rey Felipe y la reina Leticia están al mando las celebraciones navideñas cambiaron para siempre. Sobre todo tras el exilio del rey Juan Carlos y con las nuevas vidas de las infantas junto a sus hijos lejos de Zarzuela. De hecho, esto ocasionó que la tradición de la Casa Real ya no sea la misma. Pues, al final, la Casa Real dejó de informar cómo había transcurrido la noche buena.